La 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 arreglada, ¡toy caminado mira en una raya! Pero ¿qué, lo, lo... Salveme tiempo en rapper. Basta de tragar pelos de pollo que vengan a hacer la prenda del reggaepastas. Si si si! TRASFORMANDO TRASFORMANDO ¡ESITAD! Moojajajajss ahora responsibilities Mierda, está duro... Mierda, se éxito demasiado, está duro... No, 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 aléjate de mis pantacones, no me va a velar... Me cago en línea, coño, aquí... Silencio, maricón... Se follan a alguien XD. Oh, sí, al fin tengo mi puti. Pero qué mierda... Soy el maestro Yoda XD ¿Ahora quién es el friki? Vos, ¿dónde estás? HAHAHAHAHAHAHAHA A down the hill Y zayosh malo tío WFAR-1 6 tí, piavva Y, OTT BIEN Y, ZAYOŠX ¡Métale! ¡Socado, juntas, bajos! ¡ Las n LIKE UKEyeah! L может ganarse para Terry Kacheco de Serro. ¡No! ¡Suscríbete al canal!